Con el mar ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mi Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo Ok, tu no me gustas baby tu me encantas, cuantas veces te lo he dicho y todavía no son tantas Amo como hablas, me gusta cuando callas, cada vez que te veo todos los sistemas fallan Me gusta más que la pizza, más que las películas de Pixar, Cisa, sueño con besarte frente a la torre de Pisa Tus ojos son conmecharinga porque a mi notizan Nana, solo a ti te paro bolas, cada vez que tu me llamas yo hasta apago mi consola Si tu beso es más adictivo que la Coca-Cola, quiero quedarme contigo pa' que no te sientas sola Cuando estás conmigo sin tu no sé qué, todo lo que sube el dedo y le cae Yo no quería trágame pero ya pa' qué, si tu boca me sabe mejor que un cheesecake Baby, tu me fascina, como tu baila y como camina, así en bikini frente a la piscina Es que me gusta todo de ti Baby, tu me fascina, como tu baila y como camina, así en bikini frente a la piscina Es que me gusta todo de ti